Montemos un restaurante y nos vamos a hacer ricos millonarios en un año. Eso es forma de pensar de personas que realmente no entienden de retorno de inversión, de ROI. No entienden que pretender sacar el 100% de la plata invertida en menos de un año es muy raro que un negocio lo produzca y menos en los restaurantes. Claro que hay casos excepcionales en los cuales en un solo año se paga un restaurante, pero en la mayoría de casos el promedio está entre 2 y 5 años dependiendo del tamaño de la inversión, dependiendo de las características del sitio, dependiendo del modelo de negocio, dependiendo del ticket promedio y hay muchos restaurantes que nunca recuperan la inversión porque no logran ni siquiera punto de equilibrio y no logran estabilidad financiera. A esta generación, a este mundo le ha hecho mucho daño el querer hacerse rico fácilmente. Todos hemos metido ese chip en algún momento en nuestras cabezas y naturalmente los restaurantes son un negocio con el cual se puede por supuesto hacer utilidades, por supuesto se puede ser rentable, pero hay que estar dispuesto a meter el trabajo y a meter el trabajo sostenido en el tiempo. No solamente un impulsito de unos meses, no solamente un impulsito de un año, sino hay que pensarlo en el mediano y en el largo plazo para que realmente tenga sentido y podamos hacerle plata y podamos hacer de este negocio un negocio para nuestras vidas de manera rentable, exitosa y sostenida.